¡Pepito! ¡Necesito ayuda! ¡Me tiré de un avión y se me olvidó el paracaídas! ¡Oh no, el paracaídas! ¡Solo con tu teléfono y modo de avión! ¡Dios, este paciñato! ¡Dos para mí! ¡Maya no aguanto! ¡Para mí! ¡Dos para mí! ¡Maya no aguanto! ¡Dos para mí! ¡Has puesto un teléfono y modo de avión! ¡Sí! ¡Dos para mí! ¡Dos para mí! ¡Dos para mí! ¡H frig changeaka! ¡Galpante! ¡Dos para mí mocha! ¡Dos para mí! ¡Dos para mí no aguanto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!